...como corolario de un conjunto de denuncias previas impugnando el canje, Arcadia en realidad nunca había sido mencionada en ninguna de las presentaciones que hizo el ministro y luego terminó siendo la artífice de la operación de canje, quien llevó la oferta al gobierno nacional, quien la hizo, quien nucleó a los bonistas. Digo, la verdad es que el actor principal del asunto estaba fuera de la discusión. Entonces digo, ayer el ministro dijo, ¿qué tiene que ver con el canje con un delito común? Estamos denunciando un delito común en el que está involucrado Lozano. Bueno, primero, eso va a tener que demostrarlo. En realidad lo primero que tendrían que decir es que al señor La Rosa que lo tienen en Marcos Paz, mientras Jaime está libre, el señor La Rosa que está en Marcos Paz hoy, en realidad está por un delito por el cual no le han encontrado nada. En realidad no le encontraron ni un clip del Ministerio de Economía, es un delito escarcelable, debería estar libre y le han negado la escarcelación. Usted había comenzado a comentar que lo vio ahora detenido a La Rosa. Solo pedí virlo. ¿Qué explicación dio La Rosa? No, digo, más allá de la explicación que tendrá que ver con su declaración judicial, lo que surge de allí son tres datos básicos. Primer dato, lo estaban esperando. Segundo dato, no lo sorprenden, sino que lo llaman por su nombre. Y tercero, que cuando lo detienen dicen tres cosas, el grupo policial. Uno, hacemos este operativo bajo decisión de la Presidenta de la Nación. Dos, usted es periodista de Clarín. Tres, usted trabaja por el diputado Lozano. Esto es lo que plantea. Pino, usted se lo toma con bastante humor. Esto no se hace sin la participación y aprobación del Ministro Coordinador. Y arriba del Ministro Coordinador, ¿quién está? Está Néstor Kirchner. O ustedes creen que este expresidente, ¿no es cierto? De habilidades usureras, está ajena a la discusión de los porcentajes y quienes participan en un canje de deuda escandaloso que le están haciendo creer al pueblo argentino que lo va a beneficiar y ya han emitido bonos por 11.000 millones de dólares más 8.000 de bonos atados al PBI. Son 19.000. Que con los intereses del pueblo argentino va a pagar 35.000 millones de dólares. Lo más escandaloso, que buena parte de esos bonos forman parte de la causa penal 91-47. Ahora, Pino... Pino, ustedes hicieron la denuncia de Arcadia por ahí para la gente, digamos. Pero por supuesto. ¿Cuál es el negocio, cómo es, de acuerdo a lo que ustedes han investigado y están denunciando, qué rol cumple esta empresa Arcadia y cómo se beneficiarían los funcionarios? ¿Quién es Arcadia? Arcadia es una consultora financiera que tiene sede en Nueva York y en Buenos Aires, cuyos socios principales son Emilio Campo y Marcelo Echevarne. Este último es el que tiene fluidos vínculos con el ministro de Economía, con Amado Burú, que tiene vínculos con Diego Bossio. Casualmente el hermano de Diego Bossio trabaja en el propio estudio de Echevarne. Esta consultora Arcadia es la que hizo los canjes de deuda provincial junto con Marcelo Echevarne de los gobiernos de Formosa, Mendoza, San Juan y Provincia de Buenos Aires. En todos los casos, gobernadores que son alfiles del kirchnerismo y es la que hizo la propuesta del canje de deuda. ¿Y con qué funcionarios estaría vinculado esta consultora? Los que acabo de decir, con el equipo del Ministerio de Economía. Y en realidad la que acerca el mayor número de bonistas pareciera ser Arcadia. Por eso es que nosotros estamos diciendo que digan quiénes son los tenedores de los bonos. El gobierno corona la operación, aceptando, nombrando como representante la negociación del gobierno nacional, al representante, al banco que representa a los bonistas, el Berkeley inglés. Y que explora en Malvinas. Que explora en Malvinas. Esto es un negocio infame. Ahora pido... Que a la consultora seguramente o a los intermediarios, con comisión del 8 al 10%, estamos hablando de 100 millones de dólares. Ahora le quería preguntar, porque Vudú en la conferencia hubo un periodista que le preguntó con respecto a las comisiones, digamos, que van a cobrar los bancos, dijo, no, acá no cobra... El Estado argentino no paga. Pero pues paga los bonistas. El tema es al revés. Casualmente, si yo le hago una oferta harto generosa a los bonistas, por eso los bonistas pagan. O sea, está encubierta esta conversión. ¿Quién paga en el fondo? Nosotros, Estado, con una oferta en donde... De movida no más. Hay 20 mil millones de dólares de deuda y vamos a emitir 11 mil 500. ¿Dónde está la red?